Música Por instrucción del alcalde Enrique Peñalosa, hemos venido recorriendo todas las localidades, en este caso estamos en Engativá, recorriendo una serie de obras que le cambian la vida a los bogotanos, de malla vial, parques, parques de bolsillo vecinales, canchas de fútbol sintético, estamos haciendo recorridos para iluminar estos parques, y de la misma manera escuchando y trabajando con los ediles, Juntas de Acción Comunal y con los vecinos. Es una gran cantidad de obras, relativamente pequeñas, pero que son obras que han sido solicitadas por la comunidad y que le mejoran muy especialmente la vida a la gente. Muy agradecido a todo Normandía porque los parques nos quedaron hermosos. Gracias por habernos colaborado con esta 101 porque llevaba aproximadamente más de 15 años vuelta a nada. Muy buena, muy buena la obra y la hicieron rápido sobre todo. Sí, fue un proyecto bien llevado, realmente se ha aprovechado, se supo aprovechar el espacio y se está disfrutando en este momento. Porque como dice nuestro alcalde mayor Enrique Peñalosa, tenemos que recuperarlos para los niños, las niñas, los jóvenes y las personas mayores. Y de esa manera poder garantizar que la inversión local llegue eficientemente a los bogotanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!